Yo me haré un lado, a un lado de vos Siempre arriba, y cuando nos encontremos, ¿qué vamos a hacer? Bailaremos juntos, por tomando un beso, te quiero mucho Y tú farás sin gloria, siempre la misma historia Yo no quiero verla ganar Yo no quiero herirte, yo no quiero herirme No sanaré nada, quiero que las heridas queden en sus lugares Tres Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de los dos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de los dos Me hiciste tanto daño, te olvidaste de mi cumpleaños Cuando te fuiste a acabar, tampoco seré un ninja Esperando de rodillas volver mi Samudai No te devuelvo La taza que dice Libra No te devuelvo Y el carnet y el blu No me devuelvas La colección de hilo de Marro Mané No me devuelvas Y fotos de lume salud No te devuelvo Los fascículos coleccionables de cocina moderna No te devuelvo La toalla vieja que se acaba también No me devuelvas No me devuelvas No te devuelvas Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de los dos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de los dos Yo me haré un lado, a un lado de los dos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Yo me haré un lado, a un lado de vos Hablado de los, yo me he ponado, hablado de los dos Yo marco mi territorio Yo marco mi territorio Yo marco mi territorio Yo marco mi territorio